Que lo quieras. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Contestando a una de sus preguntas, el chiborra, el birria, quien lleva la danza, la dirige. La danza se tocaba antes de... Sobre todo hasta finales del XIX y en algunos sitios hasta bien entrado el XX, con flote tamboril, que da pocas referencias. Pero pueblos como... Viñalobón, donde todavía te... Cuando el mayordomo, en vez de decir adelante, podría decir cualquier frase, pero ¿por qué dice? Punto tamboritero. Pues en Nautilla pasa lo mismo. En Nautilla, quien dirige la danza, es más, les ha costado mucho encontrar dulce aileros. Nosotros tocamos con ellos en los 80. Luego han tenido 10 o 12 años que no han tocado dulce aileros allí y ahora han decidido que tampoco los necesitan. Y los paloteos los canta el birria. Y... Para empezar, siempre presenta la canción y dice, punto tamboritero, porque había un tamboritero, alguien que tocaba floque tamboril. Paloteo del birria de Nautilla del Pino. Da el pause. No, porque para acabar el cigarro. ¡Ale, a las Lomas! Hay un pueblo aquí que se llama Lomas. No sé si lo conoces. No sé. Entre Villoldo y Villasilva. El refrán dice, si vas a Lomas, lleva pan que comas, vino que bebas, cama donde duermas, y a Lomas no vuelvas. Paloteo del birria de Nautilla del Pino. ¡Punto tamboritero! Y a mí me han puesto de birria esta cuadrilla danzantes. A mí me han puesto de birria esta cuadrilla danzantes. Y yo como un infeliz he tenido que aceptarles. Yo soy un hombre del campo, labrador de pura cepa. Por eso entre los tabones he perdido la chaqueta. Esperemos a septiembre para comprar otra nueva. ¡Para comprar otra nueva! Y a mí me han puesto de birria esta cuadrilla danzantes. A mí me han puesto de birria esta cuadrilla danzantes. Y yo como un infeliz he tenido que aceptarles. Yo soy un hombre del campo, labrador de pura cepa. Por eso entre los tabones he perdido la chaqueta. Esperemos a septiembre para comprar otra nueva. ¡Para comprar otra nueva! ¡Para comprar otra! 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 Gracias.